Digitel presenta la nota del día Hola bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento Tesla canceló el auto económico prometido desde hace tiempo con el que los inversores contaban para impulsar su crecimiento hasta convertirse en un fabricante de automóviles de mercado masivo según tres fuentes familiarizadas con el asunto y mensajes de la compañía vistos por Reuters El fabricante de automóviles seguirá desarrollando robotaxis autónomos en la misma plataforma de vehículos pequeños, dijeron las fuentes La decisión representa un abandono de un objetivo de larga data de Elon Musk, coches eléctricos asequibles para las masas En 2006, la empresa pidió fabricar primero modelos de lujo y luego utilizar las ganancias para financiar un automóvil familiar de bajo costo Las acciones de Tesla cayeron alrededor de un 3% en las primeras operaciones de la tarde después del informe de Reuters Desde entonces, Musk ha prometido repetidamente un vehículo de este tipo a inversores y consumidores En enero, Musk dijo a los inversores que Tesla planeaba comenzar la producción del modelo asequible en su fábrica de Texas En la segunda mitad de 2025, tras un informe exclusivo de Reuters que detalla esos planes El modelo actual más barato de Tesla, el sedán modelo 3, se vende por unos 39 mil dólares en Estados Unidos Se esperaba que el ahora desaparecido vehículo básico, a veces descrito como modelo 2, tuviera un precio inicial de unos 25 mil dólares Tesla no respondió a las solicitudes de comentarios Después de que se publicó la historia, Musk publicó en su sitio de redes sociales X que Reuters está mintiendo otra vez No identificó ninguna inexactitud específica El marcado cambio se produce cuando Tesla enfrenta una feroz competencia a nivel mundial por parte de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos Que inundan el mercado con automóviles con precios tan bajos como 10 mil dólares El plan para los robotaxis sin conductor cuya entrega podría tardar más Presenta un desafío de ingeniería más difícil y un mayor riesgo regulatorio Mientras Tesla pasó años desarrollando su Cybertruck altamente experimental Los fabricantes de automóviles chinos se han adelantado con vehículos eléctricos asequibles Agarrando participación del mercado, ganando economías de escala Y ofreciendo a los consumidores precios de ganga Que los fabricantes de automóviles occidentales están luchando por igualar Para más información tecnológica como esta te invito a suscribirte al canal También activa las notificaciones, deja tu opinión en los comentarios y un gran me gusta en el video Yo soy Adolfo Pestana, esto es Hormiga TV y será hasta la próxima Porque necesitas más, conéctate con 4GLT El mundo se hizo digital y lo digital es Digitel Digitel presentó la nota del día Gloria Yo soy Adolfo Pestana, esto es hy hice